¿Quiere tener un abdomen chato y sexy sin luchar con las máquinas de ejercicio o ir al gimnasio? ¿Quiere tener abdominales increíbles, duros como roca sin hacer ningún ejercicio? Bien, ahora puede cambiar su vida sin cambiar su vida. Presentamos el nuevo Abtronic X2, el innovador sistema que revolucionará su forma de ejercitarse para siempre. El secreto es la estimulación electromuscular o EEM, una técnica científicamente probada que genera contracciones musculares activas. Es decir, hace el trabajo abdominal por usted y usted no tiene que hacerlo. EEM fue originalmente desarrollada por fisioterapeutas para ayudar a rehabilitar pacientes con lesiones musculares. Ahora está siendo usada en la industria del fitness para brindarle los abdominales que siempre soñó. Con casi 5 millones de sistemas originales vendidos en 87 países, los ingenieros de Abtronic llevaron la tecnología más allá con el Abtronic X2 de la nueva generación. Se llama X2 porque lleva su ejercicio al extremo, con el doble de potencia para el doble de resultados. El Abtronic X2 es diferente de cualquier cinturón para abdominales. Con su tecnología de canal dual que tiene almohadillas adelante y atrás, el Abtronic X2 trabaja dos grupos musculares diferentes al mismo tiempo, por lo que fortalece su sección media y maximiza su rutina de ejercicios. Y mientras ejercita, está libre para hacer lo que quiera. Leer, trabajar en la computadora, peinar su cabello, mirar televisión. ¿Qué podría ser más fácil? Coloque el Abtronic X2 alrededor de su cintura para enviar suaves impulsos eléctricos a sus músculos haciendo que se contraigan. En solo un minuto, obtendrá al menos 400 contracciones musculares. Imagine hacer 400 abdominales. Sentirá el Abtronic X2 tonificando sus abdominales de inmediato y verá resultados dramáticos luego de algunos días. Es perfecto para todos los niveles, ya que tiene 8 ejercicios diferentes, desde pequeñas y cortas contracciones hasta pulsaciones largas y profundas. Más 10 niveles de intensidad, desde un masaje terapéutico hasta un ejercicio intensivo. Son 80 programas diferentes y solo tarda 10 minutos al día. Se ha probado científicamente que la EEM funciona. Este estudio universitario muestra que la tecnología de estimulación electromuscular que usa el Abtronic X2 es casi 7 veces más efectiva que hacer ejercicio. Miren, la imagen termográfica prueba que el Abtronic en verdad genera estimulación muscular superior en comparación con el ejercicio tradicional. Y es aún mejor. El Abtronic X2 tonifica también otras partes del cuerpo. Tonifica y moldea sus glúteos. Afirma y levanta su pecho, su cuello, hombros y pectorales. Llevará el nuevo Abtronic X2 con tecnología de canal dual, microprocesador avanzado y 4 almohadillas conductoras posicionales para trabajar sus áreas problemáticas. También llevará instrucciones completas, la guía de inicio rápido y nuestro sencillo plan de alimentación. Además, incluiremos nuestro gel conductor Abtronic para maximizar la estimulación muscular y obtener mejores resultados. Se llevará el increíble sistema Abtronic X2 y todo lo demás a un precio realmente increíble. Pagará menos de lo que cuesta un tratamiento en un spa.